Música Abrazo y bendición para todos en este miércoles 21 de abril del año 2021 Hoy es miércoles de San José y que bueno encontrarme con todos ustedes que son tan fieles Siempre todas las noches, los miércoles para hacer nuestra oración, nuestras ejaculatorias, nuestro rezo Y devoción al Padre San José, al Esposo de la Santísima Virgen María No podemos dejar que la hoguera de esta oración decaiga Les cuento de que debemos seguir nosotros encomendándonos durante todo este año al Padre San José Aprendiendo de él las virtudes, confiando nuestra vida a su patrocinio, a su amparo, a su cuidado Les quiero contar de que como seguramente este fin de semana ya no tendremos que estar en confinamiento De nuevo estaremos en los retiros presenciales de San José Este domingo tenemos, yo creo que ya el cupo está más que digamos agotado Pues porque habían unas personas que estaban represadas por las cancelaciones propias del tiempo de pandemia Pero ya pueden ustedes ir alistándose, anotándose Ustedes ahí tienen el WhatsApp de la Arquidosis de Manizales donde les podemos dar información Es importante ganarse la indulgencia y es importante sacar el espacio para un retiro personal Asimismo estamos con la alegría de muchas cosas lindas se vienen para este canal Estamos preparando la gran celebración del Pentecostés Ustedes se deben imaginar el esfuerzo creativo, el esfuerzo técnico que estamos haciendo Para que esa fiesta del Espíritu Santo en la Iglesia Católica Y desde la Arquidosis de Manizales sea maravillosa Así que ustedes vayan reservando la fecha Será el 21 de mayo si no estoy mal De pronto me corrigen, 22 de mayo Será la gran celebración de Pentecostés Para que todos nosotros estemos muy enamorados del Espíritu Santo Pidiendo sus dones y sus carismas También les recuerdo que estamos con la hora milagrosa Todos los días a las 3 de la tarde Estamos viendo un curso de exorcística Para que ustedes si quieren se conecten Oramos, intercedemos por sus necesidades Y como siempre se los digo Los otros programas, la Eucaristía diaria a las 7 de la mañana Tenemos también el pan de la palabra con el Padre Efraín Las respuestas de la Biblia que hace el Padre Prías Y todo lo que ustedes están acostumbrados a ver en este canal Que responde a las necesidades de todos ustedes Nos serenamos en este momento Esta es la oración de la noche Oración de calma Oración de reposo Hoy vamos a hacer una práctica de devoción Y es la práctica de los dolores y de los gozos Son siete dolores y siete gozos Que van, digamos, mediados por una pequeña oración De rezos El Papa Francisco Nos dijo de una forma muy hermosa De que no podemos olvidar las oraciones Que nos enseñaron nuestros papás Que tienen gran poder Y eso es lo que hacemos en la oración de la noche En la oración de los miércoles de San José Prepararnos para ir a la cama Para dormir Serena, tranquila, calmada Ni siquiera tienes que Tener tu mirada fija en la pantalla Sino que simplemente escuchar Te puedes poner los audífonos O puedes ya Acostarte un ratico en tu cama Para hacer esta oración De San José En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Glorioso San José Que fuiste destinado por Dios A compartir en la tierra Las alegrías y las penas de Jesús y de María Te pedimos La gracia de santificar las alegrías Y sufrimientos de nuestra vida Y poder gozar de tu dulce compañía En la hora de nuestra muerte Amén Primer gozo y dolor José Con un rasgo de sinceridad y nobleza Quieres dejar a María Porque no te explicas Su misteriosa maternidad Pero iluminado por el ángel Conoces gozoso El misterio de la encarnación Concédenos Glorioso Santo Imitar siempre tu sinceridad Y lealtad En el trato con Dios Y con los hombres Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Luega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo Dolor y gozo Las dificultades de tu viaje a Belén Y la pobreza del establo Donde nace Jesús Afligieron con profunda angustia Tu sensible corazón Pero para consolarte Dios envía a sus ángeles Para que te llenen de alegría Con sus canciones Con los villancicos Aquella noche de Navidad Te pedimos Santo Patriarca Que no temamos las limitaciones De la pobreza Con tal de seguir Y amar cada día más a Jesús Pobre Humilde Y obediente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer gozo y dolor Del Padre San José El nombre de Jesús Salvador Que impusiste al niño Te hizo olvidar la pena De ver al recién nacido Derramar su sangre inocente En la circuncisión Otórganos bendito José La gracia de trabajar Y padecer siempre Pronunciando con amor El nombre de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto dolor y gozo De San José Cuando presentabas al niño al templo La profecía de Simón Al anunciar la pasión de Jesús Y las penas de María Te hizo sufrir mucho Pero también recibiste consuelo Al saber que la sangre de Jesús Iba a ser causa de salvación Para el mundo Te pedimos protector nuestro Que sepamos estimar El valor de la redención Y la eficaz cooperación De María Como intercesora nuestra Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto dolor y gozo Aceptaste O José bendito Las incomodidades de la fuga Y el destierro en Egipto Para salvar a Jesús Pero a la vez Sentiste el consuelo Y la alegría De vivir constantemente En su compañía Dame la gracia De querer siempre Estar en compañía De Jesús Eucaristía Que siempre me espera Como un amigo En el santísimo Sacramento del altar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sexto dolor y gozo De nuestro Padre San José Sufriste en unión con María Los tres días que Jesús estuvo Como perdido En el templo Pero sentiste la gran alegría De encontrarlo Y saber que Él seguía Aceptándote como Padre Y que te obedecía Como hijo bueno y cariñoso Enséñanos a amar Y a obedecer a Jesús Haciendo siempre su santa voluntad Para que un día nos reciba Contigo y con María En el reino celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Último dolor Séptimo dolor y gozo De nuestro Padre San José Cuanto sufriste al sentirte enfermo Y ver que se acercaba tu muerte Dejando en este mundo a Jesús y a María A quienes tanto querías Pero que alegría sentir que en el último momento Estaba rodeado de su cariño Y los tres estaban más unidos que nunca Como tres corazones en uno Concédeme la gracia De vivir siempre dentro del corazón de Jesús Dentro del corazón de María Y también dentro del castísimo corazón tuyo San José Así Viviendo dentro de sus corazones En unión contigo Y con Jesús y con María Esperaré tranquilo el momento de la muerte Que después Y que desde ahora Pongo bajo tu amparo y protección Para que como tú Tenga la gracia de morir En los brazos de Jesús Y de María Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona José Hijo de David No temas recibir a María como esposa Porque lo que ha concebido en su seno es obra del Espíritu Santo Ruega por nosotros San José Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Antes de hacer la oración final Quiero que al descansar esta noche Al entregar nuestro fruto del trabajo, de nuestra jornada En esta oración de la noche Pensemos en esa paradoja que hoy hemos presentado Por eso yo quise escoger esta oración Del dolor y el gozo Que es una Una devoción a San José Que seguramente muy pocos de ustedes conocían Y me gustaba Y la traje porque esa es nuestra vida La paradoja de que Hay cruces Pero también hay resurrección Hay dificultades diarias Pero también hay bendiciones No todo es dolor No todo es sufrimiento No todo es amargura Cuando somos creyentes cristianos Todo ese dolor Esos sufrimientos Esas amarguras Son transformadas O sea, vivimos en resurrección No nos quedamos en la muerte No nos quedamos en el Viernes Santo Venimos al Domingo de Resurrección Estamos en Pascua Y esa es la dinámica de la vida Qué bueno que todos los que me escuchan En la oración de la noche Aprendamos a encontrar En la vida Esa dinámica Sí Señor Estoy siendo tentado Pero viene también la fuerza Para soportar la tentación Sí Señor Estoy en momentos difícil Por la economía Pero yo también he experimentado Algún día La abundancia Y sé muy bien Que es también Vivir en escasez Pero también vivir En abundancia Siempre ver la vida No con el lente De lo negativo Sino también ver La vida Con ese lente De la esperanza De la gloria De la resurrección Sentía tristeza José Sí Pero inmediatamente Venía el consuelo De Dios Que le hablaba Que lo guiaba Para ser Buen padre Buen esposo Buen hijo tuyo Buen hijo de Dios Con esa certeza Nos vamos a ir a dormir Vamos a descansar Vamos a continuar Seguramente Haciendo algunas tareas Antes de ir a la cama Pero Estamos seguros De que en este miércoles Consagrado San José Hemos podido Comendarnos y orar No olvide Suscribirse al canal No olvide Enviar esta oración Para que otras personas Conozcan la devoción De los dolores Y de los gozos Que seguramente No conocían Tenemos para ustedes Como siempre Una sorpresa Los miércoles de San José Y hoy Ustedes van a recibir La consagración A San José Por favor Comuníquense con el canal A través del Whatsapp Y pídanle A Juan Camilo Que es quien Coordina esa área De que les envíe La consagración A San José 33 días de consagración Es la consagración Clásica Es hecha por un padre Si no estoy mal Canadiense Y La queremos compartir Con todos ustedes Es más Ahí también Sugiere Las fechas En las que usted puede Iniciar la consagración Para que contando 33 días Se pueda consagrar A San José En una de sus fiestas Pero también Si no puede Porque todavía Falta un poquito De tiempo Para la próxima Fecha sugerida Pues usted puede Comenzar esa consagración A San José Cuando desee 33 días de oración Para poderse consagrar Al padre adoptivo De nuestro Señor Jesucristo Patrono De la Iglesia Universal Te pedimos Señor Dios nuestro Que las penas Y alegrías De San José Nos sirvan Para amarlo Cada día más Y para que podamos Ofrecerte Nuestros sufrimientos Y dificultades De la vida Con amor Como lo hizo De mi guarda Mi dulce compañía En la paz del Señor Nos vemos el próximo Miércoles En Miércoles de San José Mañana en la Eucaristía Y en la Hora Milagrosa Gracias por ver el video